Nos encontramos en la calle Colón, en la ciudad de Machala, donde en estos momentos se encuentra realizando una marcha por parte de trabajadoras sexuales y dueños de bares y discotecas. Buenos días, señora. ¿Qué es lo que ustedes exigen? ¿Qué es lo que ustedes exigen? Trabajo, trabajo, que nos abran los hogares. Yo soy una chiquera y necesito trabajar. Mire la edad que tengo. Estoy en mi casa sin trabajar. ¿Cómo ha hecho usted para sobrevivir en esta edad? Vendiendo chicle, vendiendo chicle en el Zona Rosa. Durante este periodo de aislamiento, ¿qué es lo que usted hizo para sobrevivir? Encerrada en mi casa. Encerrada, ahora es que está saliendo. Apegando a las muchachas. ¿Usted considera que ya es oportuna la apertura de estos lugares? Ya estamos todos afuera. Ya nos mandaron a salir afuera. Tantos tenemos que buscar. ¿Va, cómo va? ¿Dónde está su nombre de apellido? Yo soy Milagro, Milagro Legón. Podemos escuchar a una dama que se encuentra también en esta marcha. Ellos están solicitando la reapertura de los centros de diversión de la provincia de El Oro. Porque hemos visto los dueños o representantes de diferentes lugares de diversión de la provincia. De otras ciudades que en Santa Gocita, pues, a esta manifestación se puede decir. ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! Para los amigos que recién se conectan, nos encontramos en la calle Colón, precisamente entre Bolívar, Colón y Bolívar, en la ciudad de Machala, donde en estos momentos trabajadoras sexuales y dueños de los centros de diversión, como bares y discotecas de la provincia de Loro, ellos están exigiendo a las autoridades que se realice la reapertura de estos lugares. Mi señor, cuéntenos ustedes, ¿qué están solicitando las autoridades? Estamos solicitando que nuestros pedidos sean escuchados, ya que los centros de diversión, bares, discotecas, karaoke, nos mantenemos en su totalidad cerrados. Tenemos nuestro plan de contingencia bioseguridad para tener una mesa de técnicas con las autoridades del COE Cantonal y sentarnos a dialogar para que nuestros pedidos sean escuchados, vuelvo y les repito, y poder la reapertura tomar nuevamente, ya que somos un sector productivo, que generamos trabajo, aportamos al país para el desarrollo de la ciudad. Entre las medidas de seguridad, ¿cuáles nos pueden nombrar o en qué protocolos ustedes se basan? Hemos creado un protocolo del 30% del ingreso del usuario, hemos creado un protocolo de, en la entrada, poner la debida seguridad, como es el lavado de manos, como es el alcohol, también las mesas distanciadas en sus dos metros, que comparte uno de los protocolos de bioseguridad de nosotros que tenemos. ¿Su nombre y apellido, mi amigo? El señor Nino Medina Salinas, propietario del centro de diversión La Puentecita. Muy amable, muchísimas gracias. Hemos escuchado a uno de los propietarios de un centro de diversión, como es La Puentecita de la ciudad de Machala, que se encuentran realizando una manifestación, pues ellos solicitan que se realice la reapertura de estos centros de diversión, que han estado cerrados durante esta emergencia sanitaria, que ya son más de tres meses que llegó esta pandemia a nuestro país. Ellos continúan marchando en la calle Colón, con carteles, aquí han saldado citas también trabajadoras sexuales, los dueños de otros centros de diversión de la provincia de El Oro. Para eso también los agentes de tránsito han cerrado algunas de las guías, que están controlando el tráfico mientras se realiza esta manifestación. Aquí algunas trabajadoras sexuales han traído carteles con varios mensajes, asimismo globos y la mayoría han venido vestidas con una camiseta de color blanca. Ellos en estos momentos están tomando la avenida 25 de junio, pues pretenden llegar hasta la gobernación de El Oro. La Policía Nacional también se encuentra controlando esta manifestación, que en estos momentos acaba de tomar la avenida 25 de junio, para llegar a la gobernación de El Oro, pues ellos solicitan que se realicen o que permitan la reapertura de los centros de diversión. Esto es lo que podemos dar a conocer amigos desde la calle Colón y avenida 25 de junio en la ciudad de Machala.